Buenos días, este jueves me parece interesante poder aprovechar que es el mes del amor para darnos la oportunidad de revisarnos y construir alternativas más saludables, placenteras y respetuosas en nuestras formas de vincularnos afectivamente. Primero, es necesario aclarar que la cultura nos presenta un modelo de amor a seguir, al que llamamos amor romántico. Este modelo nos indica qué tipo de relaciones tenemos que tener para ser felices, qué tenemos que sentir, cómo, cuándo, con quién sí y con quién no. Nos muestra un modelo de amor idealizado, un camino a seguir que se supone que en el horizonte, una vez que lleguemos y estemos ahí viviendo ese amor romántico, vamos a ser felices para siempre. Pero esta descripción determina y desarrolla creencias en imágenes idealizadas con respecto al amor y en muchas ocasiones dificulta la construcción de relaciones sanas y provocan la aceptación, la normalización y muchas veces la justificación de comportamientos abusivos y ofensivos. Este mito del amor ideal nos impone que somos medias naranjas esperando a ser completados por alguien que venga a rescatarnos de la soledad y del vacío existencial. Nos propone un modelo heterosexual y monogámico sin otras opciones. Nos hace creer también que el amor todo lo soporta y que cuanto más cuesta, más valioso es. Todo esto lo vemos continuamente en películas, en novelas, incluso en redes sociales que nos muestran la pasión y la adrenalina de los encuentros, pero no hablan nada de lo que sucede una vez que el amor se consuma. Esa parte menos mostrada que es la convivencia, la rutina, el día a día, eso del después de, el romanticismo y de la pasión. Por otro lado, la sociedad nos ha inculcado que estar solos o estar solas está mal, generando malestar solo porque nos dijeron que algo nos falta. No te falta nada. Las personas que no están en parejas, no están solas, no son solitarias. Incluso hay mucha gente estando en pareja que se siente sola. Hay gente que soporta violencia y dolor solo por no estar sin pareja, porque le han dicho que separarse es un fracaso. Pero no, en realidad separarse puede llegar a ser un gran éxito si no hay sostén, si no hay felicidad ni respeto. Lo bueno de todo esto es que lo podemos cambiar. Podemos validar experiencias de amor diversas y complejas donde estemos enteros y decidamos si queremos compartir con otros o no y que nuestros momentos de felicidad no dependan de eso. Poder disfrutar de la construcción, el amor es un punto de partida y no un punto de llegada. Pensar en una relación donde son posibles las condiciones, donde podemos establecer acuerdos y límites claros, podemos aprender, escuchar y fundamentalmente comunicarnos. Hablar sobre lo que se pretende brindar y lo que se espera de una relación, siendo respetuosos, claros y honestos. Y asumir las consecuencias de lo que decimos y hacemos. No hay nada que entregue más que el amor compañero, ese menos ruidoso pero más cotidiano, ese que permite libertades y espacios, que deja ser, que acompaña en el vuelo, sin el juego de poder ni manipulaciones. Creo que lo más importante en una pareja es el compañerismo y el apoyo diario.